No sé si el mundo es el de siempre, pero yo lo veo diferente Cuando tú no estás, cuando tú no estás No sé si brillan las estrellas, pero yo me encuentro entre nieblas Cuando tú no estás, cuando tú no estás Cuando tú no estás, no tengo nada No me queda más que mi dolor Por eso envidió al mar que tiene agua Y al amanecer que tiene el sol Nada soy sin Laura Solo estoy sin su amor Nada soy sin Laura Sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura No sé si es todo como antes Pero a mí me falta como el aire Cuando tú no estás, cuando tú no estás No sé si brilla igual la luna Pero yo la noche ve oscura Cuando tú no estás, cuando tú no estás Y un beso como a ti, bajo las olas Que cayendo están cerca de mí El otoño y un iris lleno de sombras Le preguntaré Que fue la luna y un beso como antes No sé si lo que no estás, cuando tú no estás Solo estoy sin su amor Nada soy sin Laura Sin Laura, sin Laura, sin Laura Sin Laura, sin Laura Sin Laura, sin su amor Sin Laura, sin Laura Sin Laura, sin Laura